Vamos a exponer acerca de las cuatro principales magnolículas. A continuación, mi compañera le va a dar un pequeño mostrante acerca de la magnolícula. A continuación, mi compañera le va a dar un pequeño mostrante acerca de la magnolícula. A continuación, mi compañera le va a dar un pequeño mostrante acerca de la magnolícula. A continuación, mi compañera le va a dar un pequeño mostrante acerca de la magnolícula. A continuación, mi compañera le va a dar un pequeño mostrante acerca de la magnolícula. A continuación, mi compañera le va a dar un pequeño mostrante acerca de la magnolícula. Pero, ¿qué significa o qué es monosacáridos? Es en el que son carbohidratos que están formados por una sola cadena. Eso se diferencia mucho de los hormonosacáridos porque ellos están formados por la unión de dos a diez monosacáridos. Y, por último, los carbohidratos son carbohidratos que están formados por más de diez monosacáridos. Ahora, como tú no lo sabemos, los carbohidratos cumplen muchas funciones. Nosotros hemos colocado tres. Entre ellas están energética, estructural, especificidad, la membrana, esmánica. Empezamos por la energética. Es en donde los lúcidos es el carbohidrato más abundante en el medio interno. Además, se te escucha, puede atravesar la membrana plasmática sin la necesidad de transformarse en moléculas más pequeñas. Ahora, ¿qué es o qué sabemos de la función estructural? Es en el cual el enlace B glucocídico posibilita la formación estructural molecular. Por último, la función de especificidad en la membrana plasmática. Como su nombre más lo dice, cuando nosotros hablamos sobre esta especificidad, esta función, podemos dar a entender, por ejemplo, cuando se nos va a hacer muy difícil entender esa función, pero no. Es en donde las proteínas y los glucolípidos seleccionan qué sustantes pueden entrar o salir de la célula. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.